Transformar las guías así como los protocolos asistenciales en el programa del médico y la enfermera de la familia es de las contribuciones más recientes de este gremio a favor de una mejor calidad de vida en las comunidades. Normalmente los profesionales de la salud estamos habituados a mirar siempre desde dentro, desde la parte clínica del paciente y de las personas y la aportación de este modelo, lo más interesante es que permite al profesional mirar hacia otro lado, mirar hacia la comunidad. Se han estado colocando nuevos temas, nuevos temas que constituyen incluso proyectos de ciencia y de innovación tecnológica del Ministerio de Salud Pública que recientemente estamos trabajando, que tienen que ver con un nuevo modelo de cuidados y de actuación de enfermería desde una mirada y un enfoque positivo a la salud, si no solo trabajar con el paciente de riesgo sino también trabajar con el paciente sano para evitar que se enferme y eso es un cambio también de paradigma que estamos de alguna manera tratando de impulsar en nuestros profesionales de enfermería y creo que eso va a ser también y va a dar un salto de calidad y de satisfacción también a la población. Es uno de los tantos aportes que ofrecen al sistema sanitario de la provincia desde las investigaciones así como la especialización en seis ramas de la salud pública. Esto le da también la oportunidad al enfermero de elevar su nivel científico-técnico y por supuesto que los cuidados que ellos brindan sean en el plano ya personal y profesional más humanizados, con mucha más calidad y por supuesto le dan un valor agregado al desempeño que tiene hoy la enfermería en el país y por supuesto en el mundo. El segundo reto y no menos importante es la formación vocacional. Es un trabajo que se ha venido realizando en la provincia y que ha dado fruto pero que ya debemos de salirnos del marco de los años terminales de la secundaria básica y del preuniversitario. Hoy la provincia cuenta con todos los niveles de formación y eso es por supuesto gratificante para la profesión desde el enfermero básico que se incorpora a partir del 2022 con habilidades muy sutiles de su formación pero que tiene continuidad de estudio en el sistema y eso por supuesto fortalece la formación de enfermería. Llegando al enfermero de nivel superior que transita tanto por el técnico de ciclo corto con 12 grados como por el licenciado ya puramente de enfermería. En múltiples contextos son imprescindibles para mantener la vitalidad de los procesos. De igual manera el que hacer innovador les permite sortear las carencias de insumos, las roturas de equipamientos en contraste con el dilatado reemplazo de la tecnología. No obstante elaboran por favorables desempeños en diversos programas de la salud. El reto más importante ha sido mantener un buen indicador de la vida materna, que las madres no se nos compliquen, que haya ese cuidado, esa prevención de la complicación materna con una movilidad extrema que hemos tenido este año y garantizar que haya un enfermero intensivista por niños críticos ventilados. Eso lo hemos logrado, lo hemos logrado con dedicación, lo hemos logrado con mucha inteligencia. Resulta imposible pensar en la salud humana sin la asistencia de una enfermera o un enfermero. En Cienfuegos, 2.500 profesionales integran el gremio cuya vocación por la vida ponen en práctica desde este noble servicio. Mayelin del Sol, Notisur. 2.000